¡Suscríbete al canal! Si voy a ponerle cuatro o cinco a los demás, a él le pongo tres nada más. El don con sus piernas lo inició con el fútbol, pero fue en el atletismo donde descubrió lo ágil que era cuando pisaba una pista. Siempre fui muy rápido y me saqué en eso que era la velocidad y le dije a mi mamá y me trajeron. Y el profe me dijo que tenía que escoger uno de los dos y ya escogí el atletismo. Sus ojos verdes complementan el castaño de su cabello. Su piel blanca sobresale entre los demás atletas y sus 15 años dejan ver que en el atletismo tiene muchos logros por cosechar. Siempre han dicho que no, que solo los negritos pueden correr rápido, pero pues aquí está el ejemplo de que también los blancos pueden correr. Su objetivo ahora es parar los cronómetros sobre 21 segundos en los 200 metros planos. Prueba que lo llevan a vivir la experiencia de un mundial.